Maestro Roberto, mi nombre es Karen R. En esta oportunidad les compartiré una experiencia que tomó lugar entre los días 22 y 23 de diciembre del 2018. Para estos días y en ese tiempo pues yo ya tenía cerca de un año de haberme separado del papá de mis niños y resulta que para el día 23 por la noche yo voy teniendo un sueño donde yo miraba de que yo abría el closet de mi cuarto y cuando yo lo abría me aparecía una una calavera como una capucha como lo que eventualmente después yo conocí que era la Santa Muerte. Para ese momento yo no sabía que era verdad pero entonces miraba como que me quería tomar mi espíritu se dirigía como hacia mi estómago básicamente como alarme y entonces pero qué pasaba en el sueño yo miraba que tenía a mi hija al lado y esa calavera cuando miraba que la niña estaba al lado mi hija era como mi ángel guardián entonces ella esta calavera le tenía como miedo a mi niña y se escondió otra vez en el closet y de ahí la segunda vez o sea dentro del mismo sueño volvió a ocurrir que yo volví a abrir el closet de la misma forma esta calavera veía a mí y se volvía a esconder entonces me desperté del sueño y y sí pues obviamente me llamó poderosamente la atención para ese día yo tenía que ir a a visitar la casa de una amiga mía que me había dejado a cargo de sus mascotas ella se había ido de viaje y me pidió que le podía ir a alimentar sus perros y su gato y entonces me llevé a la niña y resulta de que cuando llegamos allá pues yo le dije a ella le digo yo guau que desordenada de huella a la casa y ella mañana va a venir de viaje y ya es navidad y seguramente va a venir muy cansada hagámosle el favor y recojámosle un poco a la casa le dije a la niña para que cuando ella venga por lo menos verdad no no tenga que trabajar tanto porque va a venir cansada después nos dio ya como cerca de las 7 de la noche ella tiene un patio bien grande cercado y ahí pues también ella pues tiene sus perros resulta que aquí es donde viene lo insólito este perro grande que tiene ella que es como un san bernardo empezó a ladrar en el patio pero tan fuerte y tan fuerte que pues llamó mi atención yo dije dios mío no vaya a ser que alguien traspasó la propiedad porque ya era de noche y estábamos nada más mi hija y yo entonces si me asusté un poco yo pensé será que hay algún intruso verdad y voy y veo y nada y el perro como como ladrando hacia la nada pero pero de una forma como que realmente había un intruso ahí y entonces me voy a solos al patio mí estaba dentro de la casa cuando en esto ocurre lo insólito yo me giro de un solo y he pegado contra algo que no existe o sea yo estaba en el mero centro del patio ahí no hay nada y yo me giro de un solo y impacté con algo que me partió la nariz en dos y recibí un golpe en la frente que casi pierdo el conocimiento cuando yo volteo a ver ahí no había nada y aquel perro ladrando y ladrando yo me regreso a la casa yo no sabía la magnitud del golpe que yo tenía hasta que voy donde está mi hija y le digo yo me golpeé con algo y ella me voltea a ver mami te fracturaste la nariz y voy y me dio el estrés y la tenía partida en dos ay dios mío yo solamente tomé la mano mía o sea y es increíble yo misma traté de colocar otra vez el hueso no se tratar de enderezarlo verdad pues imagínense yo no soy doctor no sé si si lo que estaba haciendo era correcto pero esa fue la primera reacción que tuve la primera reacción que tuve el colocarlo o tratar de enderezarlo y entonces le dije mira vamos a dejar la comida de los animalitos y nos vamos ya y el ambiente cambió se sentía que era como un aire frío pero no sé explicarlo o sea así como que la temperatura se bajó de un solo y pues nos fuimos de la casa cuando ya iba yo como a mitad de la de la carretera de camino ya empecé claro del mismo golpe que tenía de la cabeza empecé a sentirme mareada el problema es que yo iba por lo que pues acá es una línea expresa que se maneja pues a alta velocidad y yo iba en medio de la senda y no lograba salirme porque yo ya sentía que me desmayaba y ahí le dije a mi hija coloca tu mano en la parte de atrás de mi cuello y empieza a orar por mí pero en voz que yo te escuche pero no te asustes y o sea no no lo hagas yo sé que es difícil es una niña no pero yo le decía a ella se trata de mantener la compostura pues para hacer la historia corta logramos llegar a mi casa y allí cuando yo ya llegué a mi casa yo me puse a orar y le pedí al señor que me revelara que era el sueño y la experiencia que había tenido y me dijo que yo no tengo redes sociales pero ahí me dijo que fuera y buscar que en las redes sociales lleven contra la respuesta y en lo que yo iba buscando yo dije pero a quién busco que busco y ahí me fue llegando con una cosa increíble está como paso a paso escuchando una voz y me fui al facebook del papá de mis niños ahí encontré en conexión con la mujer con la que él me había traicionado y qué creen en la parte de atrás el facebook de esta mujer la santa muerte esta mujer es practicante de eso no sé si eso era bueno o malo esa religión la verdad no no lo practico desconozco completamente pero lo que sí yo tomé cartas en el asunto definitivamente yo dije no esa persona seguramente me ha trabajado y si me revisé y en efecto en efecto ella es la que me había hecho brujería hasta el día de hoy eso fue algo tan poderoso lo que ella hizo que se reactiva o bueno o se reactivaba cada vez que era el aniversario de bodas mío y para este abril por eso fue que entonces es increíble los todos los rituales del maestro roberto y por eso lo estoy pero enormemente agradecida como sus rituales me han ayudado maestro roberto definitivamente usted ha sido un ángel de dios puesto en mi camino le doy gracias a usted maestro roberto y gracias por dejarme compartir aquí en su canal otros vídeos que te pueden interesar suscríbete y sígueme en mis redes un saludo